Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bricolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde Cerro Varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno, te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido, mi puerto nuevo, ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Casi 30 días del incendio, gobierno decretó zona de catástrofe o al paraíso por los incendios en los cerros Roquant, San Roque y Ramaditas. Una esperada noticia recibieron hoy, viernes 17 de enero, los vecinos afectados por el incendio del pasado 24 de diciembre, que incluso dirigentes de ellos llegaron esta semana hasta el Congreso Nacional para hacer su petición públicamente. Fue el ministro Gonzalo Blumen quien entregó la noticia. El gobierno declaró zona de catástrofes a los cerros Roquant, San Roque y Ramaditas, afectados por el siniestro. Lo que también es barrio, es ciudad, es calidad de vida lo que tenemos que dotar a los cerros de Valparaíso y es más seguridad también. Se nos hizo un planteamiento respecto a poder decretar zona de catástrofe, es algo que nos han planteado los parlamentarios, lo estuvimos conversando con los parlamentarios que aquí nos acompañan. Y es un anhelo, digamos, fundamentalmente para poder avanzar con mayor agilidad la reconstrucción. Y por lo mismo, como gobierno, el presidente lo que ha determinado es que se va a decretar zona de catástrofe para poder agilizar aún más el proceso de reconstrucción. Esta medida permitirá agilizar el proceso de reconstrucción para las 274 casas afectadas, de ellas 253 con pérdida total. La zona de catástrofe a partir de ahora pasa a ser más útil, porque a partir de este minuto los trámites para el Servio, los trámites para cambiar el plan regulador, los trámites para tomar ciertas decisiones, pasan a manos del intendente a partir del día que el presidente firma este decreto. Yo creo que el gobierno tiene que enfrentar con fortaleza y perseverancia los dos años que quedan de gobierno. Y la mejor demostración es seguir avanzando con fuerza en la agenda social. El mejor ejemplo está en que el presidente acogió la petición de los parlamentarios, que le hicimos en la comisión de vivienda, de decretar zona de catástrofe en Valparaíso. Medida gubernamental que se oficializó a 25 días de ocurrido el siniestro, que dejó a 400 familias damnificadas. Entregaron terreno para inicio de obras de construcción del nuevo centro de salud familiar y servicios de alta resolutividad de Belloto Sur, en Quilpue. Con la firma de este documento, la mañana de este jueves 16 de enero, se oficializó el traspaso de los terrenos a la empresa constructora para la construcción del nuevo centro de salud familiar CESFAM y el servicio de alta resolutividad SAR de Belloto Sur, ubicado en la comuna de Quilpue. Con este paso se logró un importante avance para un proyecto que inició su gestión en el año 2014. Hoy feliz, un anhelo que por años nosotros luchamos harto, así como en la comisaría, y ahora este otro gran anhelo que es feliz, 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 y por los vecinos también. Y que nos va a ayudar un montón de gente, no solamente Belloto, sino que parte de Quilpue también, en el fondo va a ayudar a todos los vecinos que realmente por años anhelaron, aparte que acá el consultorio se hizo chico. El moderno recinto contará con una superficie total de 3.148 metros cuadrados, permitiendo ofrecer atención integral a más de 30.000 usuarios, a contar también con un SAR. La última consulta ciudadana que se hizo, nuestro tema fue poner cuáles eran las prioridades que los vecinos querían y era la salud, como prioritario, número uno. Más de 40.000 personas votaron. Y eso significó que el 86% decía que la salud era importante. Y esta señal es buena, yo agradezco al Servicio de Salud el que el día de hoy ya haga y entregue a la empresa y se inicien las obras de esto. Eso es bueno para todos nosotros, es una población que ha crecido Belloto enormemente. El nuevo recinto de salud, cuya construcción está fijada en 730 días, contará con 24 box clínicos de atención, 3 box ginecológicos con baño, 6 box dentales y sala RX dental, 3 box psicológicos, 4 salas de trabajo clínico grupal, box IRA y ERA, sala multiuso, sala de rehabilitación, sala de estimulación temprana, box de categorización para SAR y sala de observación y entre otras instalaciones. Y la historia también hay diferentes avances y en este aspecto este proyecto se aprovechó este retraso en poder incorporar un SAR. El SAR es una estrategia de salud importante porque permite tener mayor resolutividad, como lo dice el nombre SAR, SAPU de alta resolutividad, en la cual se va a poder tener otras prestaciones como tener un equipo de rayos, poder tomar exámenes primarios para poder tener algunos diagnósticos preliminares y poder hacer una primera contención a los pacientes. Este proyecto de CEFAM responde a un diseño de ingeniería ejecutado y financiado por el municipio de Quilpue, iniciativa ejecutada en virtud de un convenio de programación con el gobierno regional y el Ministerio de Salud, significando una inversión superior a los 6.200 millones. Como un hecho orquestado, calificó la alcaldesa Virginia Reginato la violenta funa de la que fue víctima tras declarar en el TER este martes 14 de enero. Fue previo al lanzamiento de un evento deportivo que se realizará este fin de semana en Viña del Mar, que la alcaldesa Virginia Reginato se refirió públicamente a la violenta funa de que fue víctima este martes, tras declarar en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso por la acusación en su contra, por notable abandono de deberes y falta a la probidad. La Autoridad Comunal Viña Marina indicó que tras estos hechos ha recibido el apoyo de muchas personas y que lo ocurrido fue un tema orquestado. La verdad que hoy día puedo decirles que la gente me quiere mucho más, he recibido muchas adhesiones, la gente me ha llamado con mucho cariño y la gran mayoría lamenta que esto esté pasando. ¿Usted cree que está preparado, está orquestado? Obvio, pues, orquestado, pero no importa, ¿sabes qué más? Yo creo que eso a mí no me afecta, yo tengo que trabajar, eso es lo que me gusta, yo trabajo por esta ciudad y para eso me elegí. ¿Alguno de los concejales y acusadores la llamó para enseñarles su solidaridad? No, por supuesto que no. ¿Le habría gustado que le hubiese llamado? Mira, yo funciono sola y muy tranquila. La alcaldesa Reginato señaló que lamentaba que se esté registrando dicho nivel de violencia, que está muy tranquila y que ella había cumplido con su deber de declarar ante el TER. El municipio de Villa Alemana invertirá 3.000 millones de pesos para construir dos nuevos centros de salud familiar y además una clínica dental en la comuna. Una inversión del municipio y corporación de 3.000 millones de pesos aprobó el Consejo Municipal para hacer realidad a contar desde 2020 la construcción de dos nuevos cefán y una clínica dental en diversos sectores de la comuna. Iniciativas del área de salud de la corporación municipal impulsada por el alcalde José Sabat que buscan terminar con el déficit de infraestructura en este ámbito. Nosotros tenemos una capacidad para 70.000 usuarios y tenemos percapitados 95.000 usuarios, así que tenemos sobrepasado por lo menos en 25.000 usuarios y eso nos obliga a tomar medidas. Estos proyectos son parte de la priorización que pidió la comunidad en la consulta ciudadana realizada en diciembre de 2019 y se tratan de un cefán donde hoy se emplaza la posta a las Américas y el otro en calles en Águilas. A esto se suma además un consultorio de especialidades dentales. Cada día esta comuna va creciendo y va llegando más gente, así que es bueno esta buena noticia que estos cuatro proyectos, ya por lo menos Tierra Alemana, ya no es una comuna para dormir, se nos ha despertado, después de eso ha llegado a este lugar. Sí, pues es buena la iniciativa, o sea, la idea que se está gestando la plata que se está poniendo con harto esfuerzo a la comuna, la idea es que se vea reflejado y esa es la idea, eso es lo que está haciendo el alcalde y ahora hay que promover esto, hay que tratar de difundirlo y mostrarle a los vecinos que sí se están haciendo cosas importantes en la comuna. En la actualidad los proyectos de estos tres establecimientos de salud se encuentran ingresados a la Dirección de Obras del Municipio para iniciar su construcción este año 2020. En marzo se llamaría a licitación pública para la ejecución de las obras de pavimentación del circuito interno del sector Los Romeros, esto en Concon. Así lucen en la actualidad las vías que conforman el circuito interno del sector Los Romeros en la comuna de Concon, calles de tierra que cuando llueve se transforman en lodazales y durante el verano se hace insoportable por el levantamiento de polvo. Situación que cambiará para más de 40.000 vecinos, luego que tras invertir en el diseño, el municipio postuló el proyecto de pavimentación del circuito interno y la incorporación de un tramo de vía colectora de aguayuvias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y en su sesión plenaria de este lunes 13 de enero, el CORE aprobó recursos por más de 910 millones de pesos para la ejecución de las obras. Nos costó muchísimo también, una de las primeras cosas que hubo que hacer acá fue sacar el alcantarillado, aquí no tenía alcantarillado, ese fue también con aportes del Fondo Regional. Y después la solución de aguayuvias, los grandes ductos de aguayuvias que inundaban gran parte de este sector no incluyeron estas calles, por lo tanto vienen aquí a resolver no solo la pavimentación, sus veredas, sino que además la solución de aguayuvias que se van a conectar a los ductos generales que hoy día ya están funcionando. Considera calzada de distintos anchos, pavimento de calzada en carpeta asfáltica, aceras y soleras arpas. Una iniciativa que surgió hace tres años aproximadamente producto del trabajo en equipo entre los actuales vecinos que dejaron atrás años de querer mantener las vías de tierra por parte de los primeros propietarios y el municipio. Esta pavimentación cuenta con el respaldo de los residentes. El alcalde le sacó la firma a cada uno del compromiso fundamentalmente por esta historia de que la gente no quería que hubiera ningún adelante, que se mantuviera prácticamente como un museo todo natural. Bueno, eso cambió y la población nueva le pidió al municipio y firmó carta con un compromiso formal de que esta calle era necesaria y así estamos cumpliendo con el león de los vecinos, con la petición del municipio y el Consejo General colocó los aportes necesarios para esta pavimentación. De acuerdo a lo informado por las autoridades, en los próximos días se firmará el mandato de traspaso de los recursos, por lo que se podría estar llamando a licitación pública para la ejecución de las obras durante el próximo mes de marzo. Pese al rechazo del alcalde de Valparaíso, comerciantes y autoridades regionales firmaron acuerdo por la paz. Finalmente, este lunes 13 de enero se pudo llevar a cabo la esperada reunión que busca el Pacto por la Paz en Valparaíso, siendo distintas organizaciones del comercio que decidieron emplazar autoridades en materia de seguridad e iniciar trabajos colaborativos para la reactivación económica y de convivencia en la ciudad-puerto. Hoy día es un día importante para Valparaíso, porque más allá de cualquier diferencia política, ideológica, filosófica, todos los que estábamos, que éramos muchos y muy representativos en ese salón, primero manifestamos nuestro amor por la ciudad de Valparaíso y condenamos absoluta y categóricamente el daño y la violencia que grupos muy minoritarios, organizadamente, día tras día, dañan el comercio, dañan la vida de los ciudadanos, afectan la seguridad pública, están afectando gravemente el turismo y lo que hemos dicho unánimemente dentro es decir no, basta, no más violencia en Valparaíso y decirlo públicamente como autoridades y repetirlo y que no sea solamente una declaración hecha intramuros, sino que la comuniquemos a toda la sociedad, a toda la región, a todo Valparaíso. Estamos de acuerdo con que haya manifestaciones pacíficas, por cierto, y no se ha reprimido ninguna. Estamos de acuerdo con las demandas sociales que se están trabajando. Tenemos muchos acuerdos, pero no queremos que nos sigan destruyendo grupos minoritarios en la ciudad. A la cita llegó también el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, quien condenó los actos vandálicos contra la ciudad y anunció un plan de seguridad por parte del municipio. Condenamos, rechazamos y no estamos dispuestos a que ninguna actora avale cualquier forma de violencia que existe en Valparaíso. Valparaíso en ese sentido no da para más, no queremos más violencia, nos parece que es fundamental acoger el llamado que no solamente está haciendo el comercio, sino que también está haciendo toda la ciudad por el derecho a vivir en paz. Pensamos que eso supone no solamente declaraciones de estas características, sino que supone acciones súper concretas. Por eso yo he propuesto, entre otras cosas, que tengamos reuniones de coordinación más permanentes entre el gobierno regional, el gobierno provincial, el comercio, las juntas de vecinos del plan de la ciudad, que lo están pasando muy mal, carabineros, la policía, investigaciones, para poder contar con un plan de seguridad único e integral que podamos empujar todos juntos en la ciudad. Sin seguridad, como ha dicho el comercio, lo ha dicho claramente y nosotros también lo hemos planteado en otras ocasiones, no es posible trabajar tranquilamente, no es posible desarrollar la actividad económica que ellos desarrollan, que es muy importante con claridad. Se están perdiendo en ese sentido puestos de trabajo y eso no queremos que suceda. La propuesta de las distintas organizaciones del comercio de Valparaíso cuenta con nueve puntos, entre las que destacan la total condena a grupos minoritarios que efectúan saqueos, además que se respalde el accionar de carabineros y PDI en la detención de delitos durante las manifestaciones. A la seguridad que nosotros en estos momentos nos preocupa es el vandalismo y la delincuencia de la ciudad de Valparaíso. Para eso hemos acordado el día de hoy con siete puntos importantísimos que los leímos el día de hoy y también tuvo la palabra en esta mesa el señor alcalde con sus puntos de vista también para la ciudad, como también escuchamos a nuestra autoridad máxima que es el intendente de Valparaíso, también dándonos su opinión y su apoyo al comercio establecido. El comercio es única y exclusivamente es para que darle la seguridad a carabineros de Chile en la situación que nos encontramos ahora y también dejar en claro a los medios de comunicación y a todos los que nos están escuchando, cierto, y al televidente, es que nosotros el comercio apoyamos las demandas sociales, pero no apoyamos en ningún momento a lo que es la delincuencia y el vandalismo que la ciudad en estos momentos nos está interrumpiendo para no abrir nuestros locales, para tener más sesantía como está hoy en día. Cabe mencionar que en la reunión en la intendencia la propuesta de las organizaciones de comerciantes de Valparaíso no fue firmada por el alcalde Charp, apelando que debía ser contrastada con las medidas municipales en las cuales ellos ya se encuentran trabajando, dilatando la reunión hasta las tres de la tarde en dependencias del municipio para finalmente no llegar a acuerdo y rechazar el petitorio de los locatarios. Unidades de la Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones de Valparaíso se trasladarán hasta nuevo edificio institucional ubicado en Plasilla. En lo que se había transformado en un secreto a voces por varios meses, este viernes 17 de enero, con la presencia de altas autoridades nacionales, regionales y policiales e incluso de la Presidenta de la República de Estonia en visita oficial a nuestro país, la Policía de Investigaciones recibió oficialmente la propiedad del edificio tecnológico de Corfo en el sector de Plasilla. El nuevo complejo policial cuenta con 6.000 metros cuadrados. En los próximos meses será habilitado para albergar a las 10 brigadas operativas, criminalísticas e investigativas de la Prefectura Provincial de Valparaíso de la PDI. Por este importante hito que es el nuevo edificio institucional de la PDI aquí en Valparaíso. Una instancia que es muy relevante porque va en la línea con lo que nosotros como gobierno nos hemos comprometido y que lo hemos conversado y trabajado con la PDI, también con Carabineros y con el Director General, que es fortalecer y modernizar nuestras policías. El edificio destaca tener un fuerte sistema de seguridad y se complementará con tecnología de alta gama para ir en apoyo de las investigaciones llevadas por los funcionarios de la PDI una vez que se trasladen sus dependencias hasta el sector de la ciudad empresarial de Plasilla. Ha sido traspasado ya, ha sido comprado por la PDI con recursos del Estado, del Gobierno y a partir de hoy nuestra Prefectura Provincial de Valparaíso y todas sus unidades dependientes pasan a cumplir funciones con mucho profesionalismo y también con mucha cercanía a la comunidad y con un entorno que realmente no solamente va a ser para nosotros beneficioso, sino también para nuestros usuarios. Ex edificio tecnológico de Corfo que fue traspasado la PDI y que además de la función propia de la institución policial es propuesto por autoridades como el senador Kenneth Pugh para que en uno de sus niveles pueda tener sede el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tenemos una muy buena noticia para Chile porque aquí, desde la región de Valparaíso y en este edificio en Curama, no solo va a estar la Prefectura de la región, la Prefectura de la provincia, sino que también el Centro Nacional de Ciberseguridad. La capacidad ciber de la PDI se va a concentrar para poder proteger a los chilenos en el ciberespacio. El cuartel San Francisco, alojado actualmente en el barrio Puerto, se trasladará con toda su dotación al nuevo edificio en Plasilla, dejando operativa en la ciudad de Valparaíso el cuartel ubicado en calle Uruguay. Mientras en el paso internacional los libertadores, autoridades recibieron a turistas argentinos promoviendo los atractivos de la región, en Viña del Mar se realizó fiscalización a buses interurbanos por recambio de visitantes. Pasada la primera quincena del mes de enero en nuestra región, es sinónimo de la llegada de nuevos turistas. Por lo anterior, autoridades de turismo y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reynato, visitaron este jueves el Complejo Fronterizo Internacional Los Libertadores, con la finalidad de invitar a quienes llegan del otro lado de la cordillera a disfrutar de los atractivos turísticos de la región de Valparaíso. Hoy día hemos verificado y comprobado que las esperas de 7 horas y más muchas veces se terminaron. La atención es mucho más expedita, el complejo está pero preparado para recibir a las personas y atenderlas en forma muy expedita. Una integración de hambre a aduana de la Argentina con la chilena, entonces eso permite hacer rápidamente los trámites y así acercar aún más a Argentina de Chile. Mientras se realizaba esta visita al Paso Fronterizo Los Andes, principal vía terrestre de acceso desde Argentina a nuestro país, en el terminal rodoviario de Viña del Mar, autoridades y funcionarios del Ministerio de Transportes realizaron una fiscalización a las diferentes medidas de seguridad con las que deben contar los buses interprovinciales, en beneficio de sus pasajeros, muchos de los cuales realizan sus viajes de vacaciones. Que el cinturón de seguridad esté en buen estado, los asientos estén en buen estado, que el bus porte, los videos o las cartillas con recomendaciones de seguridad para los pasajeros, neumáticos, luces, dispositivos de control de velocidad, estén en buen estado, son parte de la revisión que hacen nuestros inspectores. Con respecto a este tipo de fiscalizaciones, en la región en 2019 hubo acerca de 3.000 buses interurbanos, cursándose más de 240 infracciones y no contabilizándose vehículos retirados de circulación. En relación a este 2020, ya se han realizado cerca de 50 fiscalizaciones a buses interurbanos. Las infracciones principalmente han sido cinturones de seguridad de los pasajeros, neumáticos y el tema de luces y parabrisas rotos. Esas son las cuatro principales que se han detectado. Como una forma de conocer el ranking de infracciones de buses interurbanos de los últimos años, y otros antecedentes sobre las diversas medidas de seguridad que deben tener las máquinas, los pasajeros pueden ingresar a la página web www.fiscalizacion.cl Valparaíso fue sede por quinto año consecutivo del Congreso Futuro, encuentro del conocimiento, ciencia y arte más grande de Sudamérica. Inteligencia artificial e interacción social, microbiología con enfoque en salud ecológica, planificación urbana y democracia y sociedad fueron los temas expuestos en la novena versión del Congreso del Futuro en la región, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Entre las exposiciones internacionales, la arqueóloga británica Kate Devlin destacó el avance en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede ayudar hoy en día en desarrollos médicos, en la parte social, en muchas otras áreas. Existen muchos avances actualmente en comercio, en robótica, no tanto, pero sí todo lo que ayuda al hogar. Las políticas urbanas con temática ecológica, coordinadas con la eficiencia energética, fue el tema abordado por la doctora en urbanismo Catherine Paquette. Que si bien los temas ambientales son sumamente importantes, sobre todo en este contexto, además de cambio climático, entonces los temas de contaminación, de calidad del aire, en fin, todo esto, si bien son muy importantes, no podemos construir mejores ciudades si nos olvidamos del tema social. Evento que fue destacado por las autoridades locales, con la finalidad de potenciar la región en nuevas áreas de la investigación científica. La región de Valparaíso tiene entonces un potencial tremendo. Cuando hablamos hoy de inteligencia artificial, eso es básicamente el estudio neuronal. Y ahí está el centro interdisciplinario de ciencias que tenemos en la región de Valparaíso. Y también está la capacidad de la digitalización, de entender que este fenómeno puede ser reproducido por ordenadores. Escogimos especialmente estas exposiciones para el Congreso del Futuro en Valparaíso porque creemos sin lugar a dudas que es necesario tomar contacto con estas temáticas en nuestra región. Planificación urbana está más que manifiesto en cómo somos capaces de levantar un proyecto colectivo de ciudad para Valparaíso pensando en los próximos 30, 40, 50 años. Jornada del Congreso del Futuro que entre los presentes hubo alumnos del Colegio Patricio Linches de Valparaíso, delegación de escolares, campeones sudamericanos en robótica, lo que fue destacado por los organizadores locales. Encuentro que la robótica educativa es una súper buena forma de incentivar a los niños a estudiar ciencia porque la gente que crea estas competencias buscan solucionar el problema de falta de la gente STEM. Entonces, esto se hace para incentivar a la gente a estudiar carreras relacionadas con las STEM. El equipo con un robot que era obsoleto, antiguo, un B4, pudo sobreponerse ante todas las dificultades y salir campeón sudamericano. Y eso fue un gran logro para nuestro equipo, yo creo que uno de los más grandes que hemos tenido durante los últimos siete años. La detección del rostro a través de un robot fue uno de los proyectos realizados con otros escolares a nivel nacional, exhibidos en la novena versión del Congreso del Futuro. Es un robot completamente impreso en 3D, de origen francés, es un robot open source. Y como se puede ver, como ya dije, es un robot completamente impreso en 3D, tiene distintos mecanismos. Este robot actualmente está solo en la cabeza. Este robot originalmente es de un metro noventa, bastante más grande, más grande incluso que yo. Y la idea es que este robot se hizo y se le enseñó a chicos de ciencia media desde primero a cuarto medio, a tanto imprimirlo, a ensamblarlo y a programarlo en el periodo en cuanto a hora académica, 24 horas académicas durante el periodo aproximadamente de cuatro meses. Por otra parte, se conoció este equipo tecnológico en el marco del programa Monitores del Futuro, el cual mide la calidad del agua en el Lago Ranco, proyecto que fue ejecutado por docente del Liceo Antonio Varas de la región de los Ríos. Es una alerta temprana a cualquier índice de contaminación, para que no nos ocurra lo que pasó en el lago Yanquihue y poder evitar cualquier contaminación de nuestro lago. Y así también producir una conciencia social para evitar la contaminación. Bajo el lema Ideas para un Nuevo Mundo, se desarrolló en la región la novena versión a nivel nacional y quinta vez en Valparaíso del Congreso del Futuro, que tiene como objetivo acercar la ciencia a la familia y que continuará desarrollándose durante esta semana a nivel nacional. Tren del Recuerdo trajo nostalgia a las vías de Limache, potenciando trabajo del municipio para conservar la identidad histórica y social de la comuna. Nostalgia Recuerdo se podía apreciar en muchos de los pasajeros que realizaron un viaje muy especial en este tren, que por años recorrió los rieles de nuestro país y que en su último viaje unió la estación central en Santiago con la estación de Limache. Tren del Recuerdo que sirvió para transportar a casi 500 personas entre la región metropolitana y Limache. Y me dio una pena cuando vi ingresar el tren hace poquito rato. Me emocioné porque me acordé de eso entonces. Miren, en ese entonces viajé sola yo a trabajar. Conocí a mi pololo, que fue mi marido, entonces yo lo saía a él cuando yo estaba pololeando. Después una vez de casado, después saíamos a un niño, el primer niño. Y las personas que pasaban a vender cosas le decían, oiga caballero, usted lo hizo con papel de calco. Así que todo eso son recordatorios grandes. Y ahora mi esposo no está allá en los cielos. Un recuerdo porque yo en mi infancia me crié cerca del ferrocarril. Entonces, yo pensé que nunca más iba a andar en el tren. Entonces, cuando mis hijos descubrieron que había un tour de Santiago a Limache. Así que lo encantamos con mi esposo y sacamos pasajes. Pero fue bonito la experiencia, lindo, lindo, lindo. La volvería a hacer. Volvería a repetir el viaje. Pero el viaje de este tren de recuerdo no solo transportó a pasajeros capitalinos. También sirvió para que más de 200 limachinos y olmueinos realizaran recorrido a Quillota y Divuelta. La comuna tiene una clara identificación con el ferrocarril, con el tren, con la historia del tren. Aquí hay historias de pololeo, historias de encuentro, de desencuentro. Y eso es lo que vincula a Limache con el tren. Es lo que hemos ido conversando con todas las personas que hoy día nos están acompañando. Todos tienen la misma cara de alegría. Todos están disfrutando cada momento de este viaje y la verdad que eso nos pone muy contentos. Creo que logramos cumplir un sueño de muchos. Y lo decíamos recién, tenemos hartos desafíos patrimoniales que hemos ido cumpliendo. Rescatamos el tomate, hemos ido rescatando mucha riqueza patrimonial constructiva, como la Torre Galaventa, la Casa Isman. Y hoy día hemos recuperado la llegada del ferrocarril y el tren a nuestra comuna. ¿Por qué no soñar también, y espero hacer aquí el llamado correspondiente, que podamos recuperar la cervecería para los limachinos? Actividad ligada a la historia de Limache y que se enmarcó en la labor que realiza el municipio para mantener la identidad de la comuna, conservando la historia, pero también proyectando la ciudad hacia el futuro. Bien, hasta aquí entonces este resumen informativo, nuestra síntesis noticiosa con el trabajo que preparó para ustedes durante la semana nuestro departamento de prensa. Gracias por la sintonía y, como siempre, sigan junto a Quinta Visión Televisión. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde cerro varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y erguido, mi puerto nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Gracias por ver el video.